En Subway, creemos que cada día es una nueva oportunidad para complacer tu paladar sanamente y con un menú irresistible. Ven y selecciona el sub de tu gusto, preparado con ingredientes de la más alta calidad y frescura. Contamos con promociones permanentes. No olvides preguntar por nuestro inigualable combo del día a tan solo 103 lempiras. Visítanos en Puerto Cortés, en Plaza Valladares. Te atendemos de 8 a.m. a 9.30 p.m. Subway, come fresco. ¡Gracias!